Amigos y antes de comenzar este vídeo les quiero recordar que este es el quinto vídeo de nuestro viaje por Iguazú en Brasil y como vieron anteriormente en el primer vídeo les expliqué cuáles eran los requisitos para viajar a Brasil para la fecha en el segundo vídeo les compartí la experiencia de visitar un templo budista con más de 120 estatuas cada una con un significado distinto en el tercer y cuarto vídeo llegamos hasta las cataratas de Iguazú caminando para luego montarnos en un bote y vivir la experiencia de bañarnos en sus aguas y en este quinto vídeo disfrutaremos de un sobrevuelo por las cataratas de Iguazú en helicóptero esta experiencia también la pueden reservar ustedes cuando viajen a esta increíble ciudad así que quédense hasta el final del vídeo porque aquí les mostraré esta increíble experiencia que viviremos juntos les comento que este avión que se ve acá al fondo fue el avión presidencial de Brasil hasta el 2010 perteneciendo a la fuerza aérea brasileña la empresa Lizul ha realizado vuelos panorámicos en la ciudad de Foz de Iguazú desde 1972 una experiencia única vivida por más de tres millones de pasajeros de todos los rincones del mundo que tuvieron el privilegio de tener una vista exclusiva de las cataratas del Iguazú una de las siete maravillas del mundo y también de otras vistas de la región mientras esperábamos nuestro turno pudimos ver el despegue y aterrizaje de más de un helicóptero nosotros nos separamos en dos grupos en un helicóptero se iban nuestros buenos amigos Oscar, Rafael y Henry y en otro nos íbamos Stephanie, César y yo después de varios minutos de espera nos informaron que ya era nuestro turno así que para abordar el helicóptero teníamos que caminar por un pasillo de aproximadamente 50 metros que no les miento, al ir avanzando mi emoción iba aumentando de solo pensar la experiencia que estábamos a punto de vivir era nuestra primera vez en helicóptero al momento de subir te indican que puesto debes tomar y también a su vez verifican que el cinturón de seguridad se encuentre instalado correctamente cinturones ajustado, puerta cerrada, motor funcionando todo estaba listo para el momento más esperado de este viaje el despegue de nuestro helicóptero para dirigirnos hacia las cataratas del Iguazú desde el momento en que despegamos comenzamos a volar sobre la selva los diferentes tonos de color verde resaltaban y es que si, nuestro destino ya estaba fijado nos dirigíamos a vivir una experiencia increíble vamos a sobrevolar las cataratas del Iguazú en ese momento nos dirigíamos al río Iguazú este es un río de 1300 kilómetros de recorrido compartido entre Brasil y Argentina en el centro oeste de América del Sur su nombre significa agua grande fue llamado así por los aborígenes guaraníes admirados de la inmensa mesa de agua que se precipita formando las cataratas del Iguazú ya en este punto me sentía como en una película de cine debido a las impresionantes vistas y la sensación de ir sobrevolando en helicóptero tal como en una escena de un documental y justo ahora me encontraba viviendo la experiencia en esta etapa de vuelo se alcanzaba a ver el río Iguazú cuyas nacientes están en sierras de humar a escasos kilómetros del océano atlántico y a una altura más o menos de 900 metros sobre el nivel del mar sus primeras fuentes arrancan desde cerca de la ciudad curitiba capital del estado de Paraná su desembocadura está en el río Paraná con un ancho que varía entre los 250 y los 400 metros según la altura del río su desembocadura está en el río Paraná el frío Paraná con un reto del río Paraná con un reto de con un reto de lasustraciones con un reto de los 12.5 metros con un reto de los 100 metros y con un reto de las est wood con un reto de los 15.3 metros con un reto desembocadura en un reto de los 200 metros Desde este punto comenzamos a ver las cataratas del Iguazú, estas están formadas por 275 saltos de agua de hasta 80 metros de altura, que componen uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, y nosotros vinimos a mostrárselo desde la altura, sí, desde un helicóptero. Estas cataratas fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Las cataratas conforman un maravilloso paisaje, capaz de hacer saltar lágrimas de sus visitantes con su salvaje maldición. Amigos, y llegó el momento, nos encontramos volando sobre las imponentes cataratas del Iguazú, que además de ser una maravilla natural, son las de mayor caudal del mundo. Justo estamos observando la garganta del diablo, que de verdad es una experiencia única que les recomiendo vivir al menos una vez en la vida. Iguazú, que más las aspas de mayor caudal del mundo. Agradecimientos a la igualdad de las espacias. Iguazú, que más las invasiones para también la energía, aún así como la variant de la un gran caudal del mundo. Número 2 Número 2 Luego de disfrutar de estas impresionantes vistas llegó el momento de regresar al helipuerto. De vuelta aún seguían las hermosas pistas verdes que nos ofrecía Brasil y aún procesando la hermosa experiencia vivida que como les digo les recomiendo vivir al menos una vez en sus vidas. Si les interesa realizarlo este paseo tiene un costo aproximado de 90 dólares por persona y lo pueden agendar directamente en el ISUR. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Ya realizamos el sobrevuelo el precio de este fue de aproximadamente entre 80 a 90 dólares por persona y tiene una duración de 10 minutos. La empresa de helicóptero se llama el ISUR y está ubicada exactamente frente al parque de las aves. Además te venden un pendrive por 150 reales aproximadamente unos 30 dólares con fotos y videos del sobrevuelo que realizaste. El aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto de Iguazú. Ricardo, buen viaje a ustedes. Saludos, huela siempre, por favor. Amigos y desde acá, desde la propia pista del aeropuerto de Poz de Iguazú me despido de este video, pero no sin antes dejar de invitarlos a visitar este increíble país porque de verdad que la van a pasar muy bien. Hasta luego.